María de la Cruz Quesada, habitante de Managua, tiene ya 94 años de edad. Sus piernas deterioradas por los años ya hacen sus últimos esfuerzos. A veces solo desea permanecer sentada, su mirada es cansada y perdida. Su mente se nubla por un enemigo silencioso que la acompaña desde hace tiempo, el Alzheimer. ¿La vinieron a visitar? Es imposible tener una conversación larga con ella, es repetitiva y no recuerda casi nada de lo que fue su pasado. Por quienes sí pregunta constantemente es por su esposo y su hermana ya fallecidos hace algunos años. Ya se murió. Cuando fallece mi abuelo, como 5 años después de que inició con eso de la demencia senil, ella se puso bien agresiva. Prácticamente después de la vela ella ya no recordaba que él se había muerto, ya no recordaba muchas cosas, como que ese fue el detonante. María de la Cruz solo conversa con una de sus nietas, María Teresa, pero lo hace solo si no está cansada y es ella quien lo solicita. Su familia recuerda que a pesar de su edad siempre fue muy activa. Ella es la que cocinaba en la casa, a ella siempre le ha gustado cocinar. Entonces ella comenzó a echarle vainilla al arroz, azúcar al arroz, cambiaba los ingredientes que aplicaba. Uno le decía no, no cocine con miedo a que se quemara o que volviera a hacer cosas que no debiera. Dice que ella está bien tranquila y todo. Y otras veces que uno habla tal cosa, no, y ya a uno le vuelve un matazo, ya a uno le dice cosas. Entonces ella, cuando ella se pone así, normalmente el doctor nos decía, cuando ella, mira usted que está así agresivo, déjela sola, que ella se cabe. Porque si usted insiste, se va a poner más agresiva. Para María de la Cruz, las actividades cognitivas se han vuelto cotidianas en casa. Con ayuda de su familia las realiza para reactivar su mente. Le fascina sobre todo ver fotos en su juventud y pasar tiempo en Instagram. Con las fotos, sobre todo. Esta foto es de su boda, esta foto es de sus hijas pequeñas. Y más que todo es para que no olvide, por lo menos, las personas que hay aquí las quietas. Las personas más cercanas que estuvieron con ella, pues. Porque llegan a visitarla y muchas veces lo primero que pregunta la persona es, ¿sabe quién soy? Preguntarle eso a ella, como que de repente la fruta también. Sus familiares reciben la debida atención en la Fundación Alzheimer de Nicaragua, porque para ellos es necesario entregar la medicina del amor ante la ausencia de una cura. Se llama síndrome del cuidador quemado, una sensación de estrés que llega a sentir el cuidador. Puede sentir que el paciente es una carga para él, que lo que está haciendo por el paciente no es bueno o no es suficiente lo que está haciendo para el paciente. Entonces, acá como Fundación lo que hacemos es capacitarlo. Saber que de un día para otro venga y me diga, no sé quién sos vos. Y pues fue duro, pues fue difícil porque yo no sé cómo se va a acordar de la medicina. O sea, mi abuelo, que era mi abuelo, que murió a los 9 y 5, mi abuelo nunca me olvidó. Siempre, Anita, tal cosa, Anita, aquí. Los fármacos recetados por los médicos son esenciales para las personas con Alzheimer, porque retardan su desgaste neurológico, pero en Nicaragua prevalecen pocos profesionales en la materia. Yo cada vez que tengo que evaluar a mis pacientes, cada seis meses, cada año, dependiendo del estadio de la enfermedad, vamos comparando las pruebas neurocognitivas del año pasado y vamos diciendo, ay, qué alegre, no ha avanzado tanto, ¿verdad? Qué bueno. En la memoria a corto plazo vemos que ha mejorado o se ha detenido temporalmente. Aunque raros, existen casos de jóvenes que también puedan padecer esta enfermedad. A nivel general, el riesgo de sufrirla suele aparecer a partir de los 60 años a más. Porque a veces hay olvidos y olvidos serios, porque hay un alto nivel de estrés que no estás controlando, porque a lo mejor hay un trastorno del ánimo detrás, que estás triste, deprimido, y en ese cerebro no hay espacio para la concentración, para la atención, para la memoria, porque estás tan metido en tu depresión. Solo en el 2022, la Fundación Alzheimer de Nicaragua inició la atención a 60 nuevos pacientes. Sin embargo, a nivel oficial, por parte del Ministerio de Salud, no existen datos específicos de cuántos nicaragüenses la padecen. La familia de María de la Cruz tiene claro el panorama sobre su diagnóstico. Están conscientes que el Alzheimer, la enfermedad del olvido, un día podría terminar con todos sus recuerdos, y partir de este mundo desconociendo a sus seres amados. Pero mientras llega ese momento, no dejan de luchar a su lado, para que en sus últimos días, rescate aunque sea pequeñas memorias de su presente y su pasado. Con imágenes de Héctor Escobar, este es un reporte especial de Lorenzo Vega Sánchez.